Bueno, vamos a partir de la captura que tenemos de los diferentes fotogramas incluyendo los in-between y los diferentes follow-throughs que ya tenemos vamos a empezar a trabajar sobre el archivo para generar nuestro proyecto de video en este caso un proceso que nos va a permitir ver la animación antes de empezar a trabajar en el screen directamente esto ya lo vamos a empezar así trabajando voy a abrir inicialmente lo que sería nuestra guía inicial, nuestro fotograma inicial que es la rejilla, en este caso la retícula que luego la vamos a montar para configurar el layout de una manera más firme y primero que nada voy a pasarlo a modo de escala de grises ¿para qué? para que no tengamos que trabajar con toda la disposición de colores sino que estemos trabajando sobre lo que va a ser el manejo del volumen en general ahora voy a empezar a importar lo que sería la primera capa aquí tenemos la ventana de animación, en este caso de línea de tiempo la que tenemos en la parte de abajo, entonces ventana, línea de tiempo y aquí nos dice si queremos una animación de qué estilo yo quiero crear una animación con línea de tiempo de video no a través de cuadros porque nos obliga a no tener las capas sino que vamos a trabajar en tiempo de video y le digo crear ya me genera una capa aquí vamos a poder trabajar sobre lo que los fotogramas estamos trabajando en general y sobre todo vamos a empezar a trabajar el concepto de similar a lo que van a ser los procesos con Animate y con After Effects pero por ahora primero que nos dice es que estamos a 30 fotogramas por segundo ya sabemos que estábamos trabajando en una velocidad de 24 entonces vamos a interpretar el video para que nos lo deje a cierto tipo de características entonces antes de empezar lo que le voy a decir es que vamos a trabajar lo que sería la velocidad de fotogramas de la línea de tiempo esto nos determina que podemos trabajarlo a la velocidad que necesitamos a 24 fps le digo ok, eso cambia la lógica con la que tenemos aquí el recorte hay que tener cuidado con eso, hay que configurarlo antes de empezar y vamos a guardar este archivo como un archivo final de trabajo como tal le voy a decir sandbag01 que es el Photoshop que va a trabajar y aquí ya lo tengo como archivo Photoshop cuando yo le digo archivo colocar, elemento incrustado va a poder ir a ver el primer fotograma él trabaja de esta manera, yo necesito aislar mi personaje pero como ustedes pueden ver hay muchos tonos de gris que se pueden digamos que afectar y aparte de eso toca rasterizar entonces para hacer este proceso lo primero que vamos a hacer es generar una cosa que se llama la ventana acciones este panel de ventana acciones voy a crear una nueva acción le voy a decir aquí crear acción nueva la voy a llamar rasterizado niveles y le digo acciones por defecto, le digo grabar y lo que voy a hacer inicialmente es hacer las acciones que requiero para poder trabajar como es un elemento incrustado, es un objeto inteligente no me permite hacer afectaciones de carácter visual entonces voy a decirle botón derecho, aquí sobre el nombre y le digo rasterizar aquí crea el concepto de rasterizar, eso me va a servir para todo el resto de capas luego le voy a decir imagen, ajustes, le voy a decir niveles y voy a cerrar la diferencia entre puntos blancos y puntos negros para tratar de eliminar la mayor cantidad de referencia a elementos de gris de manera que pueda aplicar esto y detengo la acción entonces ya tengo las dos acciones como tal aplicadas luego que voy a hacer con esto simplemente voy a seleccionar el espacio luego control shift y para invertir la selección y eliminar el resto de la información de la capa eso ya me permite hacerlo luego con la varita mágica voy a hacer clic sobre el área blanca y lo elimino entonces ya tengo acá esto pero que pasa como ustedes pueden ver aquí tenemos varias cosas que se van a dar tenemos que acudir a lo que sería nuestro exposure sheet y ya sabemos que tenemos que tener primero aquí estamos partiendo el fotograma 0 entonces aquí ya va a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más o menos los 8 fotogramas que tendríamos del hold inicial que tendría nuestro archivo entonces voy a mover esto desde esta esquina hasta pararme aquí duración 8 fotogramas tengo aquí ya el primero entonces me voy a parar aquí en este punto recuerden que en ese punto tendríamos que tener unos in-betweens entonces empezaríamos a colocar progresivamente colocar elemento incrustado vamos a colocar el fotograma 2 aquí nos va indicando en que fotograma vamos eso fue exportado desde el stop motion studio entonces le coloco colocar fotograma 2 aquí ya lo tenemos le aplico la acción simplemente cojo mi carpetica rasterizado niveles le digo aplicar entonces me ejecuta todas las acciones que están en el combo yo sé que tendría que tener fotograma 9 y 10 en esta imagen así que entonces sería 9 y 10 aquí va lo reduzco y lo que voy a hacer es pararme en el medio voy a seleccionar acá el espacio que necesito lo invierto control shift y o comando shift y la elimino control d para deseleccionar y limpio la parte de la imagen entonces aquí ya tenemos la primer parte del proceso como tal y eso ya nos va a permitir trabajar desde esta perspectiva entonces ya con este elemento ya iría a ver cuál es el siguiente elemento del in-between es el 11 y 12 archivo colocar elemento incrustado voy a colocar entonces sería para el fotograma 3 como ven va organizándolo según el orden que tienen las capas le digo colocar le digo enter para aceptar le aplico la acción que ya tengo determinada aquí voy a colocar esto de esta manera me vengo para aquí para la capa voy a seleccionar invierto suprimo deselecciono aplico la varita borro si se me van partes como pueden ver acá hay una parte que se come entonces toca arreglarla o toca resaltarla en este caso porque recuerden que entonces vamos a hacer el clean y ya voy a hacer esta parte de la limpieza para que no haya ningún elemento que no nos interese ya sé que son dos fotogramas y hago la reducción de esta parte entonces ya con esto tengo uno, dos tengo los diferentes elementos aquí estamos en el fotograma 12 11, 12 como lo pueden ver hago el movimiento que se está dando con el personaje y vamos a pasar en este caso a lo que sería el primer breakdown que sería en el fotograma 13 le voy a colocar aquí archivo colocar elemento incrustado vamos a colocar en este caso el fotograma número el frame 04 según la lista que tiene esto enter y voy a colocarle lo que serían los niveles ya vamos a ver que acá hay unos elementos que toca corregir continuamos con este control shift y suprimir le digo a este aquí me toca hacer un resaltado de todas maneras de esta parte voy a seleccionar esta parte borro ya sé que sería en este caso 13 y 14 así que vengo 1, 2 lo recorto entonces ya vamos viendo lo que es el manejo que vamos a tener de esta sección como tal de cada uno de los fotogramas entonces claro, tengo que seleccionar pero aquí vamos viendo cómo se va comportando nuestro personaje voy a continuar al fotograma voy a colocar elemento incrustado correspondería al 15 y 16 justo antes de empezar a hacer nuestro proceso entonces llega aquí que va a tener el follow through enter, le digo que aplique la acción le damos esto voy aquí a invertir, suprimir voy a mirar a ver si se come sin problema todo el blanco que necesitamos aquí tenemos entonces dos fotogramas más y voy a recortar este campo acá entonces ya tengo dos fotogramas más en la ruta vamos a entrar al fotograma 17 que es un keyframe que va a estar en un hold pero ese hold aparte de eso va a tener el follow through entonces que voy a hacer con esto yo tengo que tener claridades frente a ciertos aspectos del hold que va a tenerse colocar el fotograma y colocar los elementos encima esto me va a obligar a hacer una serie de elementos adicionales que ya vamos a ver entonces el fotograma número 6 le digo colocar tenemos este le digo enter vamos a aplicarle nuestra acción tenemos ya nuestra acción aplicada voy a utilizar este elemento para invertir voy a ver si aquí tengo que invertir si perfectamente no tiene que suceder nada más pero aquí es donde viene la parte interesante de nuestro trabajo aquí vamos a tener un hold que me indica que va hasta el final del fotograma 24 entonces me voy a ir hasta el final del fotograma 24 y voy a recortar esto aquí es donde se viene la parte importante de la corrección que vamos a tener que hacer aquí voy a ampliar un poco el zoom para trabajarlo con más calma ¿qué implica esto? yo voy a tener aquí un hold pero claro aquí yo tengo que tener el momento de lo que sería la aplicación del follow through entonces digamos que tengo este primer componente yo voy a tener que separarlo porque claro este es como mi base pero yo tengo que tomar en cuenta que empezaría el movimiento es decir apenas aparece este luego tendría que tener el movimiento de las orejas una vez inicia hasta antes de llegar lo que sería el fotograma 25 entonces claro tengo aquí este punto yo sé que tengo que recortar este elemento pero necesito también tener que estas orejitas no estén entonces voy a hacer una cosa que es duplicar esta capa esta capa por el momento la voy a apagar y lo que voy a hacer es que voy a quitarle lo que corresponde con el borrador a la parte externa de las orejitas en el caso de la que sobresale y voy a clonar la parte blanca de este para que no nos vaya a quedar el trazo y que podamos ver libremente lo que va a ser realmente el efecto final ya teniendo esto lo que vamos a hacer en este punto es ubicar los elementos que vienen entonces claro aquí viene este que nos va a quitar es decir este empieza en este punto ya vamos a ver esto que significa entonces vamos a tener esta parte de acá y en este punto tiene que empezar a coincidir lo que son los el follow true entonces voy a colocar aquí este elemento incrustado bueno antes de eso me voy a parar encima de nuestra copia archivo voy a decir colocar el elemento incrustado voy para entonces estamos en el 6 copia voy para el 7 colocar y aquí aparece lo que sería parte de nuestros adicionales del follow true entonces yo voy a utilizar aquí para segmentar este pedacito acá recuerden que esto lo vamos a hacer después va a tener que hacerse un clean dentro del proceso de animate vamos a utilizar esto lo invierto le digo suprimir y ahí ya queda parte de lo que va a quedar mi oreja en el empate obviamente ya después me toca limpiarlo pero es parte de lo que yo voy a trabajar entonces claro ya teniendo esto me voy a ir para acá atrás y voy a colocar esto 1, 2 entonces tengo el primer elemento del follow true voy a repetir el proceso archivo colocar elemento incrustado entonces vamos con el fotograma el frame 8 que sería correspondiente al 19-20 entonces le voy a decir acá a este que aplique nuestra nuestra acción nuevamente voy a tratar aquí de recortar este elemento rápidamente lo mismo voy a hacer con este sector de aquí lo invierto lo borro y obviamente tengo que venir aquí 1, 2 fotogramas y recorto esta sección perfecto ya tenemos en este caso dos de los elementos que vienen con el proceso de movimiento claro yo ya tengo que luego hacer el clean y limpiar un poco mejor eso voy a colocar nuestro último elemento de esta sección que sería el frame 9 según el esquema que hemos trabajado hasta ahorita y voy nuevamente a recortar esta parte le añado esta selección voy a invertirlo lo borro y ya voy teniendo aquí una claridad frente a que es lo que va trabajándose cada uno de esos claro yo puedo hacer unos pequeños pulimientos acá con todo esto de manera que podamos ya trabajar eso entonces vengo acá con este y lo que voy a hacer es recortarlo nuevamente aquí viene algo importante a tomar en cuenta es si ya tengo los dos fotogramas este que tengo acá este que tendría que ser dos fotogramas que llegaríamos hasta empezando lo que sería el fotograma 25 o sea aquí tendríamos este fotograma 24 tengo aquí uno tendría que dar aquí inicio al otro pues yo tengo que hacer es duplicar esta secuencia aquí tenemos un desfase que tenemos que tener aquí dos fotogramas entonces esto 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 y esto lo voy a mover acá para que nos quede ya dos fotogramas realmente que no quede nada en unos sino que quede como lo hemos manejado en doces pero aquí tenemos un desfase que este no puede quedar lo que voy a hacer es volver a duplicar esta capa la voy a mover para esta zona y esta la voy a recortar de esta manera tenemos nuestro movimiento de retorno aquí ya nos queda claro este proceso que después de esto lo que vamos a hacer es ya estando aquí arriba vamos a meter el nuevo fotograma colocar un elemento incrustado estábamos en el 9 vamos a ir al 10 tendríamos este que correspondería ya a lo que estaríamos en el fotograma 25 que es un in between ya estaríamos yéndonos aquí a lo que sería fotograma 26-27 que es donde estamos ubicados claro recuerden que aquí estamos con el fotograma 0 entonces estamos desfasados un fotograma porque realmente nosotros empezamos en el 1 no en el 0 entonces esto nos va a permitir tomar en cuenta eso le voy a decir a esto que le aplique la acción que ya tengo predeterminada ubico el elemento que me falte voy a recortar esto para tenerlo los dos fotogramas y voy a recortar el área voy a invertirla suprimir elimino el restante y pues ya tengo aquí un movimiento que ya va a continuar ya como podemos ver aquí estamos viendo la animación con un proceso en donde está aplicado todo el manejo de in between toda la limpieza que se hizo pero no tiene todavía los follow through eso vamos a ver ya en el siguiente momento como se ve en el momento en el que aplicamos los follow through como pueden ver aquí ya están aplicados los elementos de los follow through los reemplazos que se hicieron para poder ver todo el movimiento fluido y como ya finalmente quedan los dos procesos en paralelo y como ya nos vemos